¿Cómo es tu papel en la policía? Bueno, es una abogada, son tres abogados y ella es una de las abogadas del estudio y bueno, muestra un poco esta realidad, ¿no? de los abogados trabajando para sacar a los presos Pablo Fidalgo y Michelin Oviedo Un placer tenerlos y que nos cuenten un poco de la pulsera A ver, arrancamos por la dama Bueno, esta fue una oportunidad que tuvimos porque los productores, que son los abogados que tienen un estudio de abogacía en el cual tienen tantos casos A partir de trabajar casos reales también fue como había mucho material como para desarrollar y eso nos iba llevando a contar cierto tipo de historias pero había que darle una forma de miniserie y tratar de trabajar los personajes de una manera especial y que no pierdan ese realismo que tenían Mi personaje es uno de los casos, no sé si saben que la pulsera habla de la pulsera de prisión domiciliaria son varios casos de, justamente, prisión domiciliaria en mi caso mi personaje es una chica que padece abuso sexual por parte de su pareja y bueno, todo como se va llevando a cabo ese caso, digamos Así que, eso Un placer enorme, la verdad que se armó muy bien la dinámica con el resto de los actores, con el equipo La presencia de él también en el set fue muy importante para nosotros porque daba también parte del conocimiento técnico necesario para llevar adelante la narración porque si bien es una ficción hay como todo un funcionamiento que tiene que ver con la realidad claramente entonces él nos aportaba esa parte fundamental y nosotros poniendo lo nuestro y se trabajó muy bien yo pienso que estamos todos muy contentos ¿Qué te pareció la idea de esta plataforma? Me parece Vimeo muy, en relación a Vimeo te referís me parece muy interesante tiene buena resolución, está al alcance de todo el mundo eso está bueno hay como un cambio en el paradigma de todo en relación a la televisión y a internet y ahora la gente mira muchas más las cosas de las computadoras y dispositivos que es de la televisión entonces la posibilidad de poder poner algo cortarlo sobre todo porque la televisión tiene ahora lo asocio, nunca lo pensé tan así pero esto de la tele de aire de tener que ver de corrido algo y ahora la gente está con tiempos muy diferentes y en realidad podés poner la pausa cuando quieras cuando quieras por gorreontv.com utilizando la plataforma de Vimeo.com on demand y ahí están los cuatro capítulos de La Pulsera como para poderlos ver parar como bien dice Matías y bueno y apreciar lo que son casos reales porque bien como manifestaba recién él los capítulos están basados en hechos reales y esos hechos reales ficcionados fue lo que le da la distinción no importa si por robo por asesinato o como en mi caso por perejil ya está sos un preso para todos sos un preso para siempre pero Norman ¿qué se siente participar de estos cuatro capítulos un formato totalmente novedoso La Pulsera? Well it's in Miami it's nice for me to say hello for everybody over there I will get there for a mall that I know very well to make some business see you later Muy bien muy bien todo lo que dijiste a ver esta serie si es divertida porque primero los productores nunca produjeron nada y a nosotros los actores nos gusta eso porque no es un desafío un desafío pero son muy entendidos en la temática Diego Raidán que es el productor y el ideólogo ideólogo y y más que eso es un tío entusiasmado ¿Cómo es tu papel que es importantísimo? Mi papel este mi rol mi personaje es un tío que que estuvo preso por haber cometido un robo con muy mal resultado involucrado lateralmente digamos como para perdonarlo de que ladrón como los otros ¿no? policías son todos iguales yo te lo digo porque yo fui policía ¿fuiste policía? sí me gusta la plata y entonces estudié abogacía soy abogado de profesión y policía de vocación muchos que no pasaron por la experiencia piensan que perder la libertad no es castigo suficiente bueno contame ¿cómo fue participar de esto Gorrión TV que es una buena plataforma por el lado de Vimeo la descarga novedosa y esta gran serie de cuatro capítulos La Pulsera bueno en principio voy por el tema de la serie fue muy interesante y muy constructivo porque nos metimos en un mundo que llama mucho la atención contado por gente que está en ese mundo es decir los productores son abogados abogados penalistas y es un mundo por otro lado en donde se se cruzan grandes preguntas en relación a la moral a la ética porque uno defiende gente que ha tenido delitos muy graves ¿puedes participar de La Pulsera? sí la música dice gracias feliz ¿qué te sirve? ay nada una felicidad total feliz de estar en este equipo tan duroso con Miche que es una genia con los chicos los abogados que fue maravilloso tengo que hacer una parte sobre ellos en la canción ah mirá vos así que contame contame de la canción la canción bueno surgió así de forma espontánea con mucho cariño para participar de la serie y salió algo re lindo con todo el corazón y el ritmo y bueno espero que les guste es un preso para siempre con todo el corazón y el ritmo de la canción